...escalar la base, eso no lo ve, todavía no entiende muy bien hasta que pilla la inclinación. Esta es la inclinación en la base, es realmente alta. Y si pillan, ya es como la luna que es esta parada, y aquí prácticamente estamos acostados, así como uno cae, ese rostro es súper alto e inclinado, es la luna, pues, es estar en Marte, es absolutamente diferente, es una piedra cuarsítica, gigante, y me imagino, casi donde uno aquí ve que se acumula el mugre, y me imagino que esta es la inclinación, así que creo, ya una verdad, y en un centro, pues, ahí también está en el pohado, y uno es un tríguo, y uno es un gran material, y uno es un gran material, y uno es un gran aspecto.